Buenas tardes, bienvenidos al show del problema en este lunes. Tenemos una historia muy dura donde una madre abandona a sus hijas. Está acá Romina para contarnos todo lo que está viviendo. Bienvenida, Romy. Hola, ¿cómo estás, Clary? Ay, mi vida, yo te veo esa carita y se me parte el corazón. Contanos vos qué es lo que está pasando. Bueno, la situación que estamos viviendo en mi casa es muy dolorosa. Ahora, mi papá, por culpa de mi papá, mi mamá se fue de mi casa, nos dejó a mí y a mi hermana. Y ahora yo no necesito encontrarla, yo quiero encontrarla. Yo quiero encontrarla, pero yo le pregunto a mi papá y él no me dice, no me dice nada. No me habla de mi mamá, no me dice nada. ¿Y por qué vos decís que tu madre se fue por culpa de tu padre? Porque él le fue infiel. ¿Entonces tu madre dolida abandonó la casa? Sí, yo creo que se fue por eso. Por eso nos dejó. Pero yo me quiero ir con ella, no me quiero quedar con él. Ay, Romina, ¿estás muy enojada con tu padre? Sí, estoy re enojada. Antes de que se fuera tu madre, ¿cómo era la convivencia? ¿Cómo era la relación entre tu padre y tu madre? Y se peleaban mucho. Mi papá no estaba mucho en casa. Por eso mi mamá siempre le decía, le reclamaba atención, porque él se iba y no volvía. Y uno, claro, ¿qué va a pensar en lo primero? En que la estás engañando. Y por eso ella se fue, ella no aguantó, explotó, explotó. Ok, Romina, gracias a Tamián. Bienvenido al show del problema, un reclamo tremendo te hace y una acusación muy dura te hace, Romina. Tu versión de este hecho. Bueno, primero que no hay ninguna infidelidad acá. Yo estoy totalmente decepcionado con la madre de Romina, Lorena, porque nos abandonó. A mí me abandonó con mis hijas. No, no es mentira, es mentira eso. Los abandonó. ¿Por qué entendés que los abandonó? Es que nosotros teníamos discusiones, pero era por el tema de que, bueno, yo trabajaba mucho y a veces no podía estar en algunas situaciones con ellas y no podía darle el tiempo que ella me estaba pidiendo, pero en realidad lo que quería era darle una mejor vida para las nenas. ¿Y vos tenés idea dónde está Lorena? No, se fue, se fue directamente. Es un abandono esto, esto no es una infidelidad. No, no. ¿Cómo, Romina? Es mentira eso, ¿no? Porque la quieren ensuciar a mi mamá y ella no nos abandonó, ella explotó. Y ella, y ella, yo necesito encontrarla y él tampoco hace nada para buscarla. Señores, tenemos una prueba. Están enfrentados padres y hijas. Lorena abandonó a su hija Romina. Play, señor director. Mamá, por favor, atendeme el celular, contestame. Yo me quiero ir con vos, no me quiero quedar acá. Papá es un talado, hizo todo mal, yo lo odio, por favor. ¿Qué estás haciendo? Al final yo me tengo que hacer cargo de vos y de tu hermana. Tu mamá las abandonó. Tu mamá no las quiere. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás grabando ahí? Eh, Romina, era un mensaje para tu mamá que estabas grabando. Era un mensaje para mi mamá. ¿No te contesta el celular? No, no me contesta, no tengo manera de ubicarla. Y él siempre me viene y me habla mal. Él me quiere llenar la cabeza, pero no lo va a lograr porque yo le extraño a mi mamá. ¿Damián, vos tenés idea de dónde está ella? No tengo idea, aparte le lavó la cabeza a la madre. No. Romina, te lavó tu mamá la cabeza. ¿Por qué le habría lavado la cabeza? Porque yo en ningún momento, en ningún momento, hice nada para que se fuera. Nunca. ¿Pero cómo estaba la relación de ustedes? Y teníamos discusiones por ese tema, de que decía que las consentía, que estaba todo el tiempo trabajando. Pero en realidad ella fue mala madre, porque en realidad no dejaba que ella tuviera responsabilidades, por ejemplo. No, no fue una mala madre. No fue una mala madre. Yo quería que ella tuviera responsabilidades y ella no. La madre no. Las consentía. ¿Después de todo lo que sufrí? ¿La madre o vos? ¿Cómo tenés cara después de todo lo que sufrí? Yo las consentía en darle todo lo que podía darle. Ok. Porque hoy la situación del país también no da para... Pero escúchame una cosa, te lo tengo que preguntar. Lorena no dejó una carta, un escrito, nada de a dónde iba. Lorena no escribió. Nada. Nada. Nada, se fue. ¿Te levantaste y ella no estaba? Se fue. Por tu culpa se fue. Por tu culpa yo, Clarice, me siento doblemente abandonada. Pero Romy, explícame algo, por favor. ¿Cómo era tu relación con tu mamá? Era una relación afectiva, se amaban, estaban unidas. Era afectivísima. Ella estaba siempre con nosotras, siempre. ¿La viste deprimida a tu madre? Sí, sí la viste deprimida porque no recibía la atención que él ya necesitaba de su marido, como cualquier marido. No estaba deprimida, Romina. Yo necesito saber. A veces ni comíamos con él. Era una mesa que faltaba el padre. Tu mamá estaba triste, háblame de esos días previos a la desaparición de tu madre. Estaba triste, estaba bajoneada, ¿cómo estaba? Sí, estaba triste, estaba como perdida, no sabía qué hacer. Perdida, eso es muy importante. Tu mamá estaba perdida, o sea que ella estaba con ustedes en el hogar, pero la sensación era que mamá no estaba ahí. Sí, yo le preguntaba qué le pasaba y pobre, ella me decía que estaba bien, pero yo sé muy por dentro que ella no estaba bien. Ella estaba mal, ella estaba sufriendo. Por eso yo creo que explotó y se fue. Yo preveí, ¿pudiste ver en algún momento si ella estaba juntando cosas adentro de la casa para llevarse? ¿Te diste cuenta si hacía cosas raras adentro de la casa? Sí, puede ser, quizá con algunas actitudes, pero yo nunca pensé que iba a abandonar la casa, pero tenía actitudes. Cuando le dices algunas actitudes, ¿cuáles actitudes, Romy? ¿Recordás? Y a veces hablaba mucho con alguien por teléfono, preguntaba de lugares, quizá de calles, que a mí me parecía raro, porque ¿para qué preguntaba por esas calles? Y yo le preguntaba y me decía no, 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 no. ¿Se escondía para hablar por teléfono? Y sí, a veces ponía algunas prendas en la mochila, pero yo pensé que se iba, porque ella tiene amigas, pero nunca pensé que iban a dejarnos. ¿La viste llorando en algún momento? Sí, sí, se la notaba angustiada. No la vi llorando, pero sí tenía los ojos como vitriosos y yo presentía que ya había estado. Nos abandonó, Romina, ¿no te das cuenta que nos abandonó? No, no nos abandonó, no la quieras ensuciar, no la quieras ensuciar. Yo quiero, para que entiendan un poquito cómo es la situación, nosotros no podíamos tener hijos con Lorena. No podíamos tener hijos. Ah, pará, pará, la mía. Y para nosotros fue difícil buscar durante muchos años hasta que tomamos la decisión de adoptar. Y mirá cómo se perdió por tu culpa, no cuidaste muy bien la familia. Mi vida, si te adoptamos es por amor, ¿eh? Y eso no es amor, abandonarte. ¿Me explico? Yo también estoy igual que vos. No entiendo lo que está pasando. Me siento abandonada, ¿sabés lo que es sentir eso? Yo creo que vos no lo sentís. No te pones en mi lugar. ¿Cómo no lo voy a sentir? Si estoy todo el tiempo trabajando para que a ustedes no les falte nada, ahora no sé qué hacer porque tengo el hogar explotado, no sé, porque tengo que controlarlas a ustedes y no puedo controlarlas porque no hay nadie en casa. Sí, sí, no podés controlarnos, venís ni siquiera a comer con nosotras. Es que no puedo, Romina. Por eso mamá se fue. No supiste cuidar, no estás haciendo nada, no te ves haciendo nada por buscarla. Romy, me dejás que tu papá me explique cómo fue la situación porque me quedé un poco, debo decir la verdad, no sabía que ellas eran adoptadas. ¿A qué edad adoptar a la nena, a Romina? Siete y seis años. ¿Son dos nenas? Dos nenas. Y ustedes junto con Lorena la adoptaron cuando tenían siete y seis años. Sí, Romina y Berenice. Lorena, ¿estabas feliz, la veías feliz criando las bebés? En un principio sí, por supuesto, era una felicidad enorme, fue una decisión muy importante, ¿no? Lo hablamos mucho, estuvimos mucho tiempo visitándolas. Bueno, yo tomé un cariño enorme hacia ellas, son dos nenas hermosas. Yo las quiero a las dos, las quiero muchísimo. Son mis hijas. Son tus hijas, son tus hijas del corazón, más vale. Por supuesto. Y este abandono de Lorena, de la madre de las chicas, a vos no tenés ninguna idea de por qué, porque si no es infidelidad, ella dijo que se la veía deprimida a tu esposa. ¿Vos notaste que estaba deprimida? Yo noté que ella había cambiado el carácter, pero todo era acusación hacia mí de que yo estaba trabajando, que no estaba en los momentos importantes, pero bueno, había alguien que trabajar y de repente, no sé si fue... ¿Estarías sobrepasada por los quehaceres de la casa, ella? Yo creo que sí. Yo creo que sí, incluso... Eso es mentira. Empezó a tener la idea de que había una infidelidad, por ejemplo, que nada que ver. Hubo una infidelidad. Vos destruiste la familia, porque él lo engañó. Romina, cuando vos me decís que lo engañó, porque para entender esta situación, yo quiero hablar de varias cosas. Una, que vos sos adoptada, ¿no? Sí. Sos adoptada. Me siento doblemente abandonada. ¿Cómo lo dijiste? Yo me siento doblemente abandonada. Él acabó con la familia, mi mamá se fue, me abandonó, por culpa de él. Vos sabés que es muy duro lo que estás diciendo. Doblemente abandonada es porque claramente vos te sentís que tu madre biológica no te tuvo, no te cuidó. Y esta madre del corazón también te abandona. ¿Esta es tu sensación? Sí, me siento perdida. Vos lo vivís como si fuese tu culpa, Romy. Yo, no, yo para mí fue la culpa de mi papá, pero yo igual siempre tengo ese miedo. De que sea por algo que hicimos, que algo hizo mi hermana. Y siempre estamos viendo si hacemos algo bien, si hacemos algo mal, porque es así, es así. Siempre queda el miedo. Claro, siempre queda el miedo de lo que, escuchen lo que acaba de decir Romy, siempre queda el miedo de que hayamos hecho algo que la molestó o mi hermana o yo y nos abandonan por segunda vez. Señores, la historia de Romina es muy dura. La madre la abandonó, es adoptada. Entonces, vamos a ver cómo comenzaba esto. Play, señor director. Opina con el hashtag AbandonadasSDP. Mamá, por favor, atendeme el celular, contestame. Yo me quiero ir con vos, no me quiero quedar acá. Papá es un tarado, hizo todo mal. Yo lo odio, por favor. ¿Qué estás haciendo? Al final yo me tengo que hacer cargo de vos y de tu hermana. Tu mamá las abandonó. Tu mamá no las quiere. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás grabando ahí? Es muy duro, es muy duro. Le quiero preguntar al papá, antes de irme con el panel, Damián, ¿por qué cree usted, Damián, que la chica prefiere irse con la madre? La madre le lavó la cabeza, Claribel. ¿Le lavó la cabeza? Sí, le lavó la cabeza. No, eso tira. Empezó a delirar de que yo estaba haciendo cosas que no debía, cuando en realidad yo estaba cumpliendo con mi responsabilidad de padre. Y ella le siguió siempre el hilo, siempre, siempre, la convenció de todo ella. Bueno, nosotros dentro de la producción vamos a intentar encontrar a la madre que está desaparecida, ya le digo al público. Roló se fue a la calle, va a tratar de encontrar a esta madre que alguna razón tuvo para abandonar el hogar y desconocemos. Yuyito. Sí, a ver, escucho un montón de cosas acá, Clarice. Hay mucha confusión en Romina y en Damián, veo que hay pase de facturas mutuas además. Yo quiero preguntarle, Damián, ¿por qué usted con tanta seguridad dice que tu madre no las quiere? Me llamó mucho la atención esa aseveración que hace usted. ¿Por qué? Es muy simple, si las quisiera no las hubiera abandonado, porque las cosas se pueden conversar. Puede tener un problema conmigo, pero la puede conversar. Bueno, pero justamente a lo mejor no se trata de que no las quiera ella, sino tal vez no lo quiera a usted. Ah, punto, punto a favor. Muy bien, Yuyito Guido. No, pero abandonó a todos. O sea, a Romina también, perdoname, Romi, te abandonó. No, no me abandonó, no te quiere. Decidió otro camino que no es el tuyo. Vos decís, Yuyito, que puede ser tan duro como que una madre no las quiera a sus hijas del corazón, a las hijas que crió desde que tienen 6 y 7 años. Ella dedicó su vida a nosotras. Bueno, Romi, ¿vos sabés dónde está tu mamá? ¿Vos sabés dónde está tu mamá en este momento? No sé. ¿Te abandonó? No, no me abandonó, ella se fue, explotó. ¿Te la estás agarrando acá con Damián, con tu papá? Bueno, un momento, quiero preguntar una cosa, porque esto nos va a dar como una línea a ver cuál es el carácter de Lorena o qué pasaba. Se lo voy a preguntar a Damián, que es el adulto acá y quien la crió. Damián, ella era una mujer ocupada, por ejemplo, en la escolaridad de las chicas, era ocupada en tener el plan médico de las chicas, era una mujer que vos la veías ocupada en el crecimiento de esas niñas y su responsabilidad como madre. En un principio, como dije, sí. ¿Y después? Después empezó con la obsesión de que estaba todo mal en casa, porque yo no estaba. Siempre lo mismo. Y tenía razón. Yo te estoy preguntando otra cosa, papá. Porque yo también me ocupaba, Claribel. Ok, vos te ocupabas de tus hijas. Yo también me ocupé, siempre me ocupé. Lo que pasa es que después empezaron a haber más gastos, ellas crecieron, y yo tuve que empezar a trabajar más horas. Y obviamente que tenía que ella ocuparse un poco más de la escolaridad de las nenas. Pénsalo, antes de contestarme, si en algún momento tu mujer, Lorena, se traumatizó por algo. Silvia Freire. Sí, es un tema muy delicado. Damián, yo te voy a suplicar que tengas mucho cuidado. Y también se lo voy a pedir a mis compañeros. Yo les suplico, La vida es bella. Si vieron esa película, quiero que tengamos el cuidado, sobre todo doble, con esta hija que dice, siento un doble abandono. Las personas adoptadas viven con el temor a ser abandonadas, que acaba de confesar esta chica. Pero incluso algunos hacen cosas a propósito, pensando, a ver, ¿hasta dónde me querés? A ver si te hago esto, si me bancás o si me vas a abandonar vos también. Bien, entonces, Damián, te suplico, dejá de hablar de cómo está el país, de que las cosas están caras, de que le di todos los gustos. Esto es lo que tenés que hacer. No podés decirle a las chicas que la madre no las quiere, aunque así fuera, que no sabemos si es verdad. Que tiene un problema, seguro. Ahora, Damián... Dice que no has hecho nada para buscarla. ¿Esto es real? No, no es real. ¿Qué has hecho? Lo que pasa... Y primero, intentarlo... He intentado hablar por teléfono con ella, llamarla, cambió el teléfono, lo apagó, no tiene más ese número. Pero acá hay algo muy claro. Romina, tu mamá es la culpable de esto. No, no es la culpable, basta de ensuciarla. Acá, la infidelidad es una excusa de tu mamá para abandonarla. Esperarte hasta las 3 de la mañana que vengas, querida, a tu casa, con tu familia. Ella se cansó, se cansó de vos. Ella sabe que la engañaste. Ella empezó a cambiar, Romina. Estaba siempre, siempre desconforme con todo. No le conformaba nada. ¿Vos ahora, Damián, tenés miedo de tener que criar a tus hijas solo, sin una mujer? ¿Vos ahora cómo estás ante la situación de que una mujer se fue, tu mano derecha, tu compañera, tu mujer elegida en la vida para adoptar estas dos niñas del corazón y criarlas como padre del corazón? ¿Vos como hombre, padre, cómo estás vos? Yo estoy destrozado, Claribel, porque yo tomé una decisión con la mujer que pensé que iba a ser para toda la vida. Y una decisión importante, tener dos hijas. La verdad es que me siento que me abandonó. No tengo miedo de criar a mis hijas, tengo miedo de descuidarlas ahora, porque no tengo un apoyo. ¿Vos te sentís abandonado? ¿Y yo? Es que estamos todos abandonados, Romina. ¿Me estás ensuciando el nombre de mamá? ¿Me estás diciendo todo esto que a mí me hace mal? ¿Sabés que me hace mal? Porque yo a mamá la amo y yo solo quiero ir y estar con ella. Yo también amo a tu madre. Y me venís y me decís eso. Después de que todos los días nos hacía de comer, nos acostaba. ¿Vos te creés que yo me voy a creer que ella nos abandonó? ¿Dónde está? Toda la atención que nos daba fue... Decime, ¿dónde está? Fue... Porque era un acting. Si te quisiera, te hubiera llamado a vos por teléfono. A ver, Romy. O mandarte un mensaje. Upa, está bravo esto. Muy duro para los dos. Romy, una pregunta que te voy a hacer desde el corazón. ¿Cuáles son las cosas que vos y Lorena compartían que han sido importantísimas para vos? Compartimos todo. Ella me acompañaba... Cortar las lucas. Me acompañaba al colegio, me acompañaba a la parada. Si tenía que ir a algún lado, me ofrecía, te acompaño, te hago esto, ¿querés que te hagas la comida? Siempre. Una buena consejera también para la pareja, cuando te has enamorado. Sí, siempre, siempre estuvo atenta a todo lo que... Cada cosa que a mí me acontecía, ya sea terminar el colegio, ayudarme con las tareas, un primer trabajo, siempre. O sea que era una mujer muy atenta. Era siempre. Por eso yo no creo que ella me abandonó. Yo por eso me quiero ir con ella y quiero que ella me escuche, que yo me quiero ir con ella. Yo no me quiero quedar acá con mi papá. Bueno, hay dos cosas que dijiste, ¿no? Que las tengo que tomar ante el dolor de lo que estamos hablando. Una, no, ella no me abandonó, pero previo nos dijiste, me siento abandonada dos veces. O sea que, como dijo Silvia Freire, vos estás ante un sentimiento muy complicado de abandono que todavía no podés ni definir por qué esta mujer que te ha dado amor se fue. Siendo que vos me dijiste que la viste deprimida, la viste rara. Tengo una prueba, señores. Rolo está en la calle tratando de encontrarla. Play, señor director. Opina con el hashtag AbandonadasSDP. ¿Qué hacés acá? ¿Qué hacés acá? ¿Me estás controlando? Escuchame una cosa, me llamó el gerente. Me estás haciendo quedar mal, yo le pedí un favor a él. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Estás boludeando todo el tiempo con el celular? Ay, no me sirve este trabajo, me replotan acá. Pero dale, no seas malcriada, querida. ¿Qué querés, empezar como gerente vos también? Oh, déjame ir ya. Agarrá la pala. ¡Tremendo lo que le dijo! ¿Cómo es la verdad de la historia? Contame cómo es la verdad, por favor, Romy, la historia. La verdad es que me mandó a trabajar con un amigo, donde me hacen laburar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y qué llegó? Llegó y ni siquiera está él, porque no sé dónde anda. Porque eso es lo que pasaba mi mamá. Se iba y no volvía hasta las 3 de la mañana y, obviamente, uno qué va a pensar. Es lo que yo te pregunto a vos. ¿Qué va a pensar? O sea, que este hombre como padre no ha sido un buen padre para vos. No, me quiere mantener, encima me quiere. Ni siquiera me quiere ver a la cara, porque me hace levantarme a las 9 de la mañana para ir a trabajar, para que a las 9 de la mañana tampoco ve a la cara. Yo me voy a las 5, Romina, me voy a las 5 y vuelvo más tarde que vos. Damián, te tengo que preguntar esto. ¿Vos la amas a Romina? Y iba a preguntar lo mismo, Clary. Por supuesto que la amo, es mi hija. ¿Y por qué vos la tratás de esta manera en la prueba? La prueba me chocó un poco. Estás sacado, estás enojado, estás desbordado. Estoy nervioso, estoy mal, porque ella no asume ninguna responsabilidad. Ya no es una niña. Tiene que tener responsabilidades, no tiene responsabilidades. Él me quiere ocupada, Clary, para tapar todo lo que guarda, toda la suciedad que guarda. Tenés que empezar a tener responsabilidades y le pedí a un amigo, Romina, para que te dé una mano. Sí, andá. ¿Cómo vas a mandar a tu propia hija a laburar más de 10 horas? Más de 8 horas. Es así el trabajo. Te están mostrando un camino, Romy. Por favor, Romy, no te lo tomes a mal. Y bueno, momento, momento. Se están mezclando los papeles, se están mezclando los papeles. Acá hay una situación muy particular. Una situación, Romy, que es la del abandono, este abandono doble que vos sentís y esta relación con tu papá enfrentada. Pero bueno, si nos metemos con el tema del trabajo, más de la mitad del país trabaja más de 15 horas. Entonces, me quiero correr de ese lugar porque no es el conflicto en sí. El conflicto es entre ustedes y a nivel emocional. Me voy con Yuyito. Sí, a mí me genera mucha curiosidad esta Lorena, saber cómo es. Porque usted, Damián, la presenta como que fuera la bruja de la familia. Y Romina la ve como el ángel de la casa. Entonces, yo tengo mucha curiosidad. Y pregunto, Damián, ¿usted está seguro que Lorena es la bruja de la casa? Yo estoy convencidísimo que es la persona que le lavó la cabeza a mi hija. ¿Que le lavó? O sea, claro, claro. Sí. Pero, ¿qué le pudo haber dicho a su hija? Todo lo que estaba diciendo es mentira. O sea, le está vendiendo una imagen mía que no es. Yo lo único que hice fue tratar de salir adelante de la familia. ¿Vos te sentís superado por esta situación? Totalmente. Me voy con Silvia Freire. Muy duro, muy duro. Silvita. Sí, el tema, Damián, es que a nosotros no nos importa cuán superado puedas estar. Porque lo único que nos importa es la persona que trae un problema al show. Que en este caso es una criatura abandonada por sus padres biológicos. Que ya se le hace dura la vida de por sí. Con quien vos no te estás solidarizando por mirarte el ombligo. Vos dijiste, todos fuimos abandonados. Correte, flaco. Ponete pantalones de hombre. Sé realmente un padre. Y bancátela. Aunque te duela. ¿Querés llorar? Llorá en el baño, flaco. Acá no. Acá lo que tenés que hacer es decir a tu hija, te voy a bancar incondicionalmente. ¿Cómo agarrar una pala? Acaba de ser abandonada otra vez. ¿Pero qué te pasa? ¿No podés entender el dolor de esta chica, querido? A ver. ¿Quiere contestar usted esto? Porque ha sido muy fuerte lo que le dijo Silvia Freire. Y si usted tiene realmente una razón contundente para defender su punto de vista, quisiera que se lo diga a Silvia. Primero, la razón que tengo es que estaba muy nervioso. Me estaban llamando. Siempre le pedí a Romina que tenga una responsabilidad. Como lo dije, nunca lo asumió. Pero acá el tema es que yo entiendo, y no quiero contestarle más a esta señora, porque para mí no tiene razón. Yo lo que entiendo es que ella tiene miedo de estar sola y de quedarse sola otra vez. Y lo entiendo perfectamente. Pero ella tiene que entender que yo estoy acá, que yo nunca me borré, que yo no me fui. Y que yo voy a hacer todo lo posible para que a ella no le falte nada, para que ella tenga contención, cariño. ¿Qué más quiere? Tomemos en cuenta lo que acabara de decir. No me voy a ir, no me borré, estoy acá. Entonces, al decir esas palabras, vos entendés que Lorena, la madre del corazón, se ha borrado. Guido. Sí, total. A ver, en la prueba que vimos recién, la forma en que se expresa Damián, por más que algunos me digan que no, es una forma de abrazar. A ver, Silvia, a vos te hablo. Es una forma de mostrarle... Eso es una forma de abrazar. Sí, te escucho. Es una forma de mostrarle... Para mí tiene alambre de puga cuando lo abraza. ¿Puedo terminar así no nos pisamos? Es una forma de mostrar el camino. Es una forma de decir, che, hay que esforzarse en la vida, nos tocó esta, acá estoy yo como puedo, yo te abrazo, hay que trabajar. Es así. No, puede hacer una semana que no lo veo. Alguien ha pensado que a lo mejor a Lorena le han dado una mala noticia que no quiere compartir, a lo mejor a Lorena le ha pasado algo que ustedes desconozcan. Por eso yo pregunté cómo era la relación con Lorena a nivel hijas, hijas del corazón. Ella me vende y me dice que su vida al lado de Lorena ha sido maravillosa, que es una madre ocupada. Entonces yo entiendo que a Lorena le ha pasado algo interiormente que le, insisto, a este hombre que nos diga, más allá de la pelea que tuvieron, si notó algo, si dejó una carta, si le vieron algo, una noticia médica, algo, chiquito. Lo engañó, eso es lo que pasó, lo engañó. Y se está queriendo mostrar como pobrecito, como pobre padre, cuando está haciendo sus cosas sucias. Vaya a saber dónde, señor. Señor, señores, me hablan que Rolo ya está en la calle, perdónenme, panel, me dicen que Rolo está en la calle, vamos a ver si hay novedad con Lorena. Rolo, querido. ¿Qué tal, Claribel? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hola. Sí, Claribel, tengo novedades, pero hasta el momento nada, 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 nada de seguro. Desde tempranito que nosotros estamos teniendo una conversación con Lorena, ella me iba a facilitar la posibilidad de acercarme hasta su domicilio para dar su punto de vista, y en último momento dio un paso para atrás y no me dejé para su domicilio, y sí me citó acá, me citó en esta esquina. Ok. Ella me prometió que iba a estar acá hace 15 minutos atrás, ya está demorada en 15 minutos, le volví a escribir, me dijo que sí, y a partir de ahora no me contestó más. Bueno, es una novedad muy buena que vos nos cuentes a todos, sobre todo para la nena, para Romina, que se siente muy mal, que vos pudiste contactar a la madre, eso ya es un gran logro. Bueno, entonces lo que tenemos que esperar es quizás, ella ahora está pensando cómo decirle a su hija por qué se fue, o sea, Tessy te dijo que iba a estar en esa esquina donde vos estás en 15 minutos. Es lo que me prometió. Y estamos en horario. No, ya está 15 minutos demorada, ya está 15 minutos demorada, y le volví a escribir y ahora me leyó el mensaje, pero no me lo contestó, pero bueno, vamos a seguir esperando, y vamos a confiar en su palabra, vamos a confiar en su palabra. Ok, cualquier novedad nos contás, bueno, Romy, es una muy buena novedad, tu mamá haya contestado, ya es una muy buena noticia, Yuyito. Sí, me extraña tanto que Romina vos digas con tanta seguridad que tu padre engañó a tu madre, a ver, estamos tratando de ver por qué se fue Lorena, vos cómo los veías a tu papá, era cariñoso con tu mamá, o era un hombre así, vamos a decir, como es ahora, tan agresivo, o no, o era un tipo tranquilo. No, si nunca estaba, es lo que yo estoy diciendo, ella quería que tengamos una cena en familia y ni siquiera se presentaba. Bueno, convengamos que lo que está diciendo Romy puede estar teñido por el dolor de una mujer que abandona, porque yo tengo que considerar por qué está diciendo que la abandonó, los problemas de pareja son de pareja, a veces están distanciados. Yo lo tomo con pinza, lo que dice Romiquido, y tengo una prueba. Damián, ya, por lo menos yo ya entendí que te mostrás como una piedra, como el que va para adelante, como que hay que, el que hay que seguir, perdón. Impoluto. Pero, ¿cómo estás vos, Damián? Hablanos con el corazón, como dice Clary, ¿cómo estás vos hoy en día? Yo no sé dónde estoy parado todavía, porque... Nunca sabe dónde está parado. Quiero buscar soluciones, quiero entender por qué Lorena se fue, porque Lorena sí dejó algo, claro que dejó algo. ¿Qué dejó? Ausencia dejó. Ah, bueno. Eso dejó. Dejó una hija abandonada, otra llorando, eso es lo que dejó. Claro. Tengo pruebas, señores. Ah, bueno, bueno, bueno. Tengo pruebas, porque no es una hija, son dos. Leí, señor director. Opiná con el hashtag AbandonadasSDP. Mamá. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Este vestido es de mamá en su foto. Es una forra, no rompas sus cosas. Ay, pero callate, nena. ¿No ves que mamá no se abandonó? Es una hija de p***. No te quiere. Y no, no es nunca más. No digas eso, a mí sí me quiere. Y por pará, vos te estás llevando la cabeza en su contra. Romina, ¿quién es esta muchacha? ¿Cómo se llama? Es tu hermana. Ella es mi hermana. ¿Y por qué están tan peleadas ustedes? Ya me lo vas a contestar. Fer, ¿quién está con nosotros? Clary, vamos a presentar a Berenice. Es la hermana menor de Romina. Asegura que la madre no las quiere y por eso las abandonó. No, está harta de sus maltratos. Viene a abrirle los ojos a su hermana y decirle que deje de mendigar amor, Berenice. Berenice, bienvenida al show del problema. Desde tu punto de vista, mi amor, me imagino que estás viviendo una situación espantosa. Cuéntanos cuál es tu punto de vista de esta historia. Y no sé, yo no puedo creer cómo Romina puede decir todas estas cosas. ¿Por qué? Está loca. Está loca. Dice cualquier cosa. O sea, yo no lo puedo creer. O sea, nosotros ya de por sí estábamos solas. No, no, Clary, le lavó el cerebro. ¿Viene a nuestros papás, nuestra mamá a querernos y ahora nos deja de vuelta? ¿Qué quiere? No, no. ¿Y ella lo culpa a mi papá? ¿A mi papá? Sí. ¿El único que está acá? ¿El único que siempre nos dio todo lo que necesitamos? ¿Que se mata laburando todos los días para que podamos tener lo que necesitamos? ¿Cuánta razón diría alguno por acá? Ahora, te tengo que preguntar esto. Tu hermana Romina, Berenice. Ven al medio, amor, así te puedo mirar. No, acá. Quédate ahí, claro. Berenice, te tengo que preguntar esto, mi amor. Romy, habla todo el tiempo de que tu padre fue infiel. ¿A vos te consta? Y que tu madre se fue por eso. No. A ver, tipo, papá trabaja todo el tiempo. Trabaja. Bueno, obviamente necesitamos cosas. Somos muchos y necesitamos la comida, la ropa, las cosas. Pero él siempre está. Siempre fue recariñoso con mamá, con nosotras. Es el mejor papá del mundo. Yo estoy reagradecida de tenerlo. ¿Y Lorena cómo era como madre para vos? Y bueno, Lorena no... Lorena le decís, no le llamás mamá. Lo que pasa es que ella sola la quería. A mí no. A mí nunca. Yo siempre fui la mamá, la que se vestía feo, la que tenía malos amigos, que no hacía las cosas del colegio. ¿Pero qué quería que hiciera si a mí nunca me daba nada? No. Un montón de veces intenté acercarme. Le pedí que me escuchara, que la necesitaba. Yo me siento sola. Yo ya me siento sola de antes. Ni el secundario terminó. Ay, Berenice. No, tremendo. Chicos, escuchemos a Berenice, que es durísimo lo que está diciendo. Por favor, contrario a lo que dice Romina. Berenice está planteando que ya la mamá dentro de la casa no tenía una buena relación con ella y que ya ella, viviendo con Lorena, se sentía abandonada. ¿Te besaba, te abrazaba, te escuchaba? Nunca. Al principio, sí, cuando éramos chiquitas, era más cariñosa, parecía más atenta, pero de repente empezamos a crecer y parecía que, no sé, que yo era la oveja negra, que no me quería nunca. No había nada que hiciera que la complaciera. Nunca. Me pedía que hiciera algo, yo iba, lo hacía y estaba mal. Me pedía que no hiciera nada, yo iba, no lo hacía y, ay, ¿por qué no hiciste nada? Ella era la única buena. Ella era una santa. Ah, pero yo, yo no. No, y por eso me dejaba de lado siempre. Vos sentís que la quería a Romina y a vos, ¿no? A mí nunca me quiso. Ahí empezó la diferencia. Wow, a mí nunca me quiso, mirá. A ver, a ver, a ver. No, es mentira, le lavo el cerebro. Me voy con Damián. Damián. Esas eran las discusiones. ¿Esta será el motivo de discusión en casa? Sí, sí. Porque hacía diferencias y yo no he hecho diferencias con ella. Porque son las dos mis hijas. Lo que pasa es que Bere necesita más consejos. Es como que sintió más... Él la maquiaba, la ponía siempre en contra de mamá. ¿Por qué es el único que me escucha? Vos también tenés la culpa de que mamá se fue. Vos también tenés la culpa. Romina, ¿cómo vas a hacer? ¿Una madre que no ejerce como madre y yo soy la que tiene la culpa? Le hacías la vida imposible, mamá. Vos querés terminar por adelante. Romina, ya está. Ella nos criaba bien, nos educaba bien. Chicas, no discutan. Él se me criaba todo el tiempo. Todo por él era la moneda. Nunca daba amor. Te regalaba eso y ya... Me tenía que dar eso. O sea, te regalaba juguetes y ya con eso era amor. Ella me daba cosas. Me daba cosas. No, estás muy equivocada. Ok, ok, ok. Calma, 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 calma. Ustedes lo que están viviendo es durísimo. Romina Berenice dijo, y fue fuerte cuando lo dijo, yo me siento abandonada doblemente. A vos, ¿hay algo de esto que te pasa? ¿O le echás la culpa a tu hermana? ¿Qué te pasa con esto? Es que yo... Yo estaba re contenta cuando nos adoptaron. Yo estaba re feliz. Ellos eran un amor. Yo estaba con mi hermana también y todo. Pero con el tiempo, no sé, Lorena dejó de demostrar unos cariños. Al menos a mí siempre me dejó de lado. Y yo siento que esto ya pasó de más. Ya está. Momento, momento. Me voy conmigo. ¿Viste cómo le dijo Lorena? No le dijo mamá, como dice Romy. ¿No? Pareciera ser que siempre fue de tu distancia. ¿Nunca la sentiste tu mamá, Berenice? Nunca. Nunca. O sea, ella era la persona que me adoptó. Que estaba con mi papá. Fíjense lo que dice Berenice. Que estaba con mi papá. A papá sí lo reconoce como papá. A Lorena no la reconoce como madre del corazón. Rolo lo está buscando. Yuyito. Sí, yo veo acá dos hermanas que están peleando, compitiendo por el amor de esta madre. Que para mí es un misterio, Lorena. Yo digo una cosa, Damián. ¿Vos le hablás mal de la mamá a tu hija, a Berenice? ¿Le has hablado siempre mal? A veces vos sabés que se hacen dos bandos en la familia, ¿no? Hay un padre que tiene más afinidad con una hija y una madre, ni puede ser en este caso, tiene más afinidad con la otra. Bueno, acá está pasando eso. La madre con Romina, el padre con Berenice. Exacto. Y entonces veo que este papá le ha llenado la cabeza a Berenice. No, esta es la única vez que yo estoy diciendo estas cosas de Lorena. Cada vez que le tuve que decir algo, lo hablamos Lorena y yo. Él siempre intentó que le llenara la cabeza. No le dice nunca nada. Momento, momento, dejen que termine Damián, Damián. Gracias. Nunca nada adelante de ellas, le dije a Lorena. Siempre lo hicimos en un cuarto aparte. Quizás, bueno, han escuchado discutir. Sí, bueno, han escuchado, pero... Obviamente, los matrimonios discuten y se escucha. Silvia Freire. Sí, nunca nada, pero resulta que casualmente hoy, y nada menos que públicamente, como para que lo escuchen las niñas y todas las amigas de las niñas, cosa de que mañana cuando vayan al colegio, querido Damián, todos digan que vienen las que la mamá no las quiere, las que la mamá las amandona. Y te tengo que contar, Silvia, se escucha muy mal, perdóname. Muy mal, muy mal. Se escucha fatal. Silví, Yuyito. Sí, no, y algo quiero continuar con Damián, porque a mí me resulta muy extraño que esta mujer se haya ido de un momento para el otro como a todos. Damián, hasta el momento preciso de irse, ustedes eran un matrimonio cariñoso, no sé, hacían el amor, se besaban adelante de sus hijas, ¿era un matrimonio unido o no? Ya estábamos en un momento que era difícil llevar la pareja. Ajá, ¿te hacía tiempo ya? Y hacía unos meses, hacía unos meses. Y había discusiones, por ejemplo. Había discusiones. Hacía unos meses que empezó a venir tarde también. Ah, ¿cómo? Hacía unos meses que empezó a venir tarde, ¿eh? Empezó a venir como a las 4 de la mañana. ¿Y qué querés que hiciera? Si era el único que trabajaba. Momento, chicos. Aclaremos diferentes puntos. Tenía otra casa, no sé. ¿Por dónde dormía? Romy, está muy enojada. Muy. Déjenme hablar con Romy. Romy, háblame de tu corazón y este enojo terrible que tenés contra tu papá. Cuando uno está tan enojado es porque ama mucho también. Entonces, ¿hay decepción de tu papá? ¿Qué te pasa con Damián? Yo siento que no supo cuidar la familia. Nosotros éramos una familia muy unida. Hasta que hace unos meses, no sé qué le pasó. Empezó a llegar tarde. La dejaba mi mamá. Y yo, nosotras amamos a mi mamá, pero ella lo amaba a él también. ¿No te dabas cuenta de las tardanzas de tu padre? Sí. Se iban al cuarto, empezaban a discutir. Ella también empezaba a discutir. Yo creo que le reclamaba cosas. Por eso... ¿Cómo que escuchaste algo? Yo creo que ella sabía que estaba con otra mujer. Yo creo que ella sabía. Por eso se explotó. Porque él siempre, como vine acá, dice que no, que está trabajando. Sí, está trabajando desde 5 a 5 de la mañana, porque no sé dónde duerme tampoco. Ok, señores, estamos hablando de diferentes cosas. Uno, la verdadera razón puede ser que haya sido infiel Damián o no. Él dice que está trabajando. No lo sabemos. Pero por otra parte, Romina plantea una cosa que me hace pensar. Esta mujer está en un estado depresivo enorme. Porque si fue buena madre, igual es la palabra de Berenice contra la de Romina, porque Berenice está enojada con su madre. Entonces, si es así, ¿qué le pasó? ¿Por qué abandonó? Berenice, le pregunté a tu hermana que me hablara del corazón. Ahora quiero que seas vos quien me hable del corazón. Que te descruces de brazos... Mira yo, que ayudé. ...y me digas... Pará. Dijiste, yo estaba contenta que nos adoptaron. Vamos por partes. ¿Vos te hiciste una ilusión al llegar a un lugar donde estaba Damián? Yo pensé que iba a ser un mejor futuro. Yo estaba muy contenta. Yo los veía como dos personas que nos querían de verdad, que parecía que iban a cuidarnos, a ocuparse de nosotras. Yo solo la tenía Romina, si no. Además, una cosa muy buena fue que no separaron a las hermanas. Ustedes están juntas. Ellos nos eligieron a adoptar juntas, que eso fue algo muy lindo y estábamos muy contentas nosotras. Pero con el tiempo, no sé, esta señora dejó de demostrarme cariño, de parecer que le importaba. Y ahí voy, ahí voy. No creo que te sea indiferente que te haya dejado demostrar cariño. Creo que te tiene que haber dolido por las noches al apoyar tu cabecita en la almohada. Es que yo por eso me apoyaba. Mi papá, él es el único que me escuchaba cuando yo me sentía sola o dejada de lado o maltratada. Por eso no puedo entender cómo Romina dice esto. El papá siempre estaba cuando lo necesitábamos. Cada vez que yo me sentí menos, que no era parte de la familia, él era el que me recordaba que sí, que ellos nos habían elegido. Señores, me voy con Rolo a ver si tenemos novedades. Ojalá así sea. Rolo. Claribel, 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 sí, sí, sí. Ahora sí, Carly nos muestra. Ahí la vemos que allá, allá está viniendo de la esquina, está viniendo Lorena. Así que vamos, vamos al encuentro de ella directamente. La pueden reconocer, chicas, ahí viene su mamá. Vamos al encuentro. La esquina, la esquina que ella nos indicó es esta. Por ahí llegó un poquito de demorada, pero bueno, tendrá sus motivos. ¿Puedo hablar conmigo? Hola, Lorena. ¿Querías hablar conmigo? Sí, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, primero buenas tardes. Buenas tardes. Mirá, la verdad que te convocamos y por eso venimos hablando de tempranito con vos, porque realmente hay una preocupación enorme por vos, por tu paradero, porque parece que te fuiste de tu casa. Y hay mucha gente preocupada. En este momento está tu marido, está tu hija, está en el piso, están con Claribel Medina. Están con Claribel Medina, yo el problema en vivo ahora. Y si te parece, Lorena, para no perder tiempo, si te podés conectar esto en una orejita, así por lo menos podemos tener una conversación, ya que no pudimos acercarnos a tu casa. Podemos tener una conversación con Claribel vía este medio, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, no hay problema. Lorena. Acá estamos entonces, Clarí. Hola, Lore. Hola, ¿cómo te va, Clarí? Te cuento que tenemos una situación, gracias por escucharnos, estamos en el show del problema con Damián, Berenice y Romina. Te cuento que tenemos una situación gravísima en Romina, que está sufriendo muchísimo, que se siente abandonada, que dice mi mamá se fue y no sé por qué, y está siendo acusada tu marido por una infidelidad. Mi marido, mirá, mi marido sin palabra. Yo me fui de la casa porque me cansé de sus engaños, de sus mentiras, y la verdad que le dije que se iba él o me iba yo. Sinceramente estoy saturada. Yo las entiendo a las chicas, pero no puedo hacer más nada, ¿viste? Estoy cansada, necesito un tiempo. ¿Te fuiste y sin mediar que las niñas podían pasar por el trauma de que vos te ibas de la casa? La verdad que en ese momento, te digo la verdad que me fui tan enojada con Damián, tan disgustada por todo el daño que él me hizo psicológico al engañarme, que la verdad que lo menos que hice fue pensar en las chicas. Nunca pensó. Y ahora que las chicas están acá, y Romina te extraña, y Berenice tiene una teoría distinta, bueno, que vos nunca la quisiste, acá hay como algunas cosas que estaría bueno que vos vengas al... Mirá, sí, mirá Claribel, el tema es así, no es que yo no las quise, ni que las haya hecho de menos en mi vida, no, el tema está en que Damián las malcrió mucho, les dio sobre más las cosas que no le tenía que dar y no le enseñó los valores de la vida como tenía que ser. Entonces, con Berenice, renegué muchísimo con el tema del colegio, se escapaba de casa, ¿entendés? Me hizo renegar muchísimo. Más allá de todo, siempre la apoyé. No, no, yo siempre te ayudé, siempre te escuché. No, no, el único culpable acá es tu papá. No hay otro culpable, es tu papá. Te libero de ella. ¿Entendés? Porque fue un padre ausente, nunca estuvo, me engañó. En los peores momentos nunca estuvo con nosotros, cuando estuvieron enfermas ustedes, nunca me acompañó. Siempre luché y batallé sola yo con ustedes. ¿Pero quién está acá con la hija? ¿Entendés? O sea, que por lo que vos estás diciendo, Lore, yo tengo que entender que Damián, a pesar de ser el padre de corazón dentro del hogar, ha sido un padre totalmente ausente y la que se hizo cargo de toda la crianza de las chicas con un pie que te hacía un obstáculo tremendo, por lo que decís. Damián no ha sido ni siquiera un buen padre, no te ayudó ni siquiera en los valores de la vida, ya hablando inclusive sobre mentir y la infidelidad y todas estas cosas. Exactamente. ¿La Vives? Sí, Romina te quiere hablar. Permitime un segundo que Romy está desesperada por hablarte porque te ve y está llorando y te quiere decir algo. Romina, tu madre está acá. Yo quiero ir con vos, por favor, vení. Vení a buscarme. Yo le dije a Vere, ¿qué haría? ¿Ahora te das cuenta? ¿Te está diciendo que no puedo? En este momento, Romina, mi vida está muy complicada. Nosotras, cuando nos enfermábamos, era la primera que estaba. Nos ponía el termómetro, nos llevó a la guardia. ¿Y de dónde te pasa es que salió ese termómetro? ¿Eh? ¿Y a dónde yo estoy viendo, Romina? Pero en este momento no estoy en condiciones. Momento, chicas, no las odie, mamá. Si ustedes se enciman y hablan... Yo le di la palabra a Romina, a Berenice, después hablas vos. Pues si no, no se escucha. Se quiere hablar Romina, quiere irse con vos a vivir, no quiere quedarse con el padre. Mientras que Berenice entiende que el papá, o sea, Damián, es el único que la escuchaba. Ahora, a mí me hace pensar esto que dijiste, de que no sabía poner límite. ¿Hasta dónde llegó el cansancio tuyo como madre frente a Berenice? No, yo con Berenice nunca fui una madre ausente. Al contrario, ella vivía apañada por el padre. Siempre él cumpliéndole los caprichos, todo, y ella era muy desobediente, nunca me obedeció, nunca me hizo caso. Vivía con problemas en el colegio. Es más, dejó el colegio, se escapaba. O sea, sinceramente a mí se me fue de las manos. O sea, que para vos fue una hija complicada de acompañar. Berenice ha sido una muchacha difícil en la televisión. ¿No podía hacer otra cosa? ¿Viste? Sí. Se discapaba del colegio y le regalaba cosas. Señores, sería tan amable, Lore, de acercarte acá a Canal 9 y hablar con nosotros, porque si no, Damián, siempre puede decir que él no fue infiel. Y yo quiero que vos acá, en vivo, le digas todo tu sentir. Que venga. Mirá, Claribel, sinceramente, si está Damián, yo no lo quiero ni ver. Es una persona que me engañó durante tantos años y me mintió en tantas cosas, que yo no, si él está presente, no, yo no, sinceramente no, no podría. A ver, yo te puedo hacer una propuesta, lo saco del piso y entras vos y hablamos nosotras. Que debe ser muy fuerte. Pero por él no nos quiere a nosotras, tampoco. Bueno. ¿Puede ser? No, no es que por él no las quiera a ustedes, no mezclemos las cosas. No mezcles las cosas, porque vos no estás sabiendo realmente cómo son las cosas. Pero te fuiste. Vamos a hablar contigo. Claribel, voy a tratar de hacer lo posible. Te espero acá, Lorena, y te prometo que lo saco del piso y no te lo vas a acusar a Damián. Voy para allá. Ok, viene para acá con Rolo, gracias Rolo. Excelente la producción. Silvia Freire, por favor. A ver si se arregló. A ver, ¿qué dice Silvita? No sé si se arregló el micrófono. Yuyito. Bueno, a ver, claro, acá lo que pasa es que es una campana, uno dice una cosa, el otro, hay tantas miradas diferentes. Realmente, Damián, ¿usted ve una posibilidad de querer hablar con Lorena? Porque ella no quiere hablar con usted, usted quisiera hablar con ella. ¿Puede una mujer, aprovechando esto que vos decís, en realidad tengo que preguntarlo, puede una mujer estar tan enojada y decir, me arruinó la vida, me ha sido infiel, ta, 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 inventado? Porque la verdad que es un golpe tremendo, Damián dice que no fue infiel, pero si una mujer está tan harta y dice, no te quiero ni ver, y siente que la ha humillado tanto, algo de verdad hay ahí, Yuyito. Puede ser, entonces quiero hacer esta pregunta, ¿por qué no se fue usted de la casa, Damián, y se quedaba Lorena con las chicas? Porque lo que estaba acusado no era real. Pues no hizo nada. Aparte, yo no hice nada y yo no voy a abandonar a mis hijas. Yo no voy a abandonar como hizo ella. Bueno, pero no es más importante a veces que la madre se quede con las hijas. Pero es que la madre se fue, la madre se fue sin decir nada, no fue una charla previa de decir, bueno, me voy y no, quedate vos. Nada, se fue, desapareció. ¿Ustedes creen que Damián nos está engañando a todos y que hubo una charla premia en la que por ahí Lorena planteó, te tenés que ir de la casa? Yo pienso que sí. Yuyito dice, yo pienso que no. Yo pienso que Damián nos está mostrando algo muy importante en la vida. ¿Qué? En cualquier ámbito de la vida, la familia, el trabajo, hasta un partido de fútbol, no se abandona. Hay que terminar las cosas como corresponde. Y Damián está acá poniendo la cara como es debido con sus hijas, se haya equivocado o no se haya equivocado. Bueno, acá el punto que me preocupa a mí es que por ahí, lo que a mí me gustaría hablar con Lorena que está viniendo, es porque ella no tuvo una reunión en privado con las chicas para irse, ¿no? Es lo único que me hace muchísimo ruido porque digo, si ella, que yo la banco en eso, está tan dolida, tan enojada con este hombre, que no cumplió con nada, ¿por qué no le hablo a las chicas? Porque puedo ver que con Berenice tiene un conflicto de personalidad, de comunicación. Tal vez Berenice no tuvo onda con ella y ella tampoco con Berenice, entonces ahí hay un enfrentamiento. Bueno, son adolescentes. Vamos a empezar por esto de decir que son adolescentes y las adolescentes siempre tienen problemas, los adolescentes, o con la madre o con el padre. No lo intentaba. ¿Cómo? No lo intentaba siquiera. Nunca, nunca me dio una chance de nada. Cada vez que le dije a mamá, ¿me pasa esto? No, ella no estaba. Te decía que vayas a estudiar, que tengas un futuro y vos dejabas el colegio. ¿Cómo? Y entonces le compensaba cumpliéndose con chicas. ¿Vos estabas feliz todo el tiempo? Yo no. Dale, Berenice. Yo la necesitaba. Quiere educar siempre. Momentos, Romy. Dejá a Berenice hablar. Sí, Berenice. ¿No lo ves? Ahora está haciendo exactamente lo mismo. La necesitamos y nos deja por conflicto de ella. Está bien, Berenice, pero acá te tengo que preguntar esto. ¿Haces alguna autocrítica de...? Porque tu madre dijo cosas fuertes, vamos a decir la verdad. Que como hija tenía un problema, que nunca te abandonó, pero que realmente tenían un conflicto porque no la obedecías. Te quiero preguntar esto. Cuando tu mamá te sugería o te daba una orden o te decía algo, ¿vos sos de contestar gritando? No, o sea, yo lo que pasa es que... No, contestame eso, please. ¿Sos de contestar gritando? A veces. Parece que sí. Te enojabas. Te enojabas y le contestabas fuerte. Yo estoy siempre enojada con ella. Se parece al padre. Siempre. Está siempre enojada con ella. Baja conmigo. Claro, está siempre enojada con ella. Yo siento que ella no me quiere. Ahí nace el problema, porque ahora va a venir Berenice y ¿vos alguna vez le dijiste, Berenice, a tu madre, yo siento que no me amás? Yo lo intentaba, pero ella siempre estaba ocupada nada más con Romina. A vos también. Nunca me dio la oportunidad de decirle, o sea, mamá, te necesito, no estaba. O sea, que esto para vos ha sido un dolor del corazón muy grande. Terrible. Yo estoy muy angustiada también. Yo no entiendo por qué tenía que terminar todo tan mal. Ok. Angustiada. Y estamos viendo una situación complicada. Y no quiere que termine. Berenice entró enojada, diciendo cosas contra la madre. Y ahora, en realidad, lo que estamos viendo es una chica desamparada. Vos te sentís desamparada. Yo quería una familia normal. Mi amor. Quería tener mis papás y crecer y tener todas las cosas que necesitaba y descubrí que mi mamá no era como lo que yo esperaba. ¿Y cómo era, mi amor? No sé, era desatenta. Está bien, capaz estaba preocupada con sus cosas, de la casa, pero... ¿No era afectuosa? Conmigo no tanto. Pero sí con Romy. Con Romina más. Y a mí eso me hacía re mal, porque yo veo la diferencia que hace. Entonces te quiero preguntar esto, que es muy duro. ¿Vos sentís que la presencia de Lorena en la vida de ustedes las distanció a vos y a Romy? Muchísimo. ¿Que te ha separado de tu propia hermana de sangre? Es que Romina no lo ve, no lo entiende. No me ve que yo siento que ella no está conmigo. Ella la defiende todo el tiempo. ¿Y vos has querido hablar con Romy de esto? Sí, es mi hermana. Pero Romy dice... Ella es la primera que estaba conmigo, la única. Es lo primordial. La versión de Romy, digo yo para tratar de entenderte, porque te quiero, te juro que te entiendo, pero estás muy angustiada y yo necesito saber, porque va a llegar tu madre y hay que tener las ideas claras para poder hablar. La teoría de Romy es que vos ni eras cumplidora en la escuela, faltabas, te rodeabas de amigos. Tuviste, contame los problemas. Yo tuve muchos problemas. A mí me costaba mucho acomodarme. Al principio se me hizo muy raro. O sea, somos las adoptadas. Éramos las raras, las que no teníamos la familia de verdad. Y me costó muchísimo, me costó muchísimo que la gente me aceptara, tener mis amigos. Me fui por caminos que no debería haber seguido, pero yo no... ¿Esto te llevó por un camino de rebeldía? ¿El sentirte mal te llevaba por un camino de rebeldía? Sí, me empecé a ir del colegio, a no estar tanto en la casa tampoco. El tema es que la única persona que me escuchaba era papá y papá no estaba todo el tiempo. Y yo lo entiendo igual, porque él siempre nos da lo que necesitamos. Ok, pero no quiero que te vayas de lo que me estás contando. Vos te ibas del colegio, llegabas, supuestamente entrabas a la escuela y cuando veías que todo el mundo entraba al salón, te las tomabas y te ibas a la calle. Sí, tenía algunos compañeros que hacían eso y empecé a seguirlo yo también. Pensé que era más divertido, me podía hacer cosas y no sentir tan observada o dirigida. ¿Tuviste malos amigos con malas influencias? Hubieron un par de personas que no me ayudaron mucho. Fue peor y yo al sentirme tan sola no supe cómo alejarme de ellos, cómo hacer para buscar a alguien mejor. Ahora, dice tu mamá que cuando ella intentaba acercarse, tu papá te apañaba, tal vez por miedo a todo esto que vos estás contando y para estar contigo con amor, pero ella trataba de ayudarte desde otro lugar, tratando de ayudarte a poner límites y reaccionabas con el rechazo. Es que ella nunca me vino a hablar bien, ella solamente me retaba, me decía que estaba mal y todo y yo quería hacerle entender lo que yo sentía, pero no había forma y me terminó enojando porque me da bronca no poder explicarle lo que me pasa, sentir que ella no me quiere escuchar. No sé cómo expresarle lo que siento, si ella no me daba la oportunidad, ella simplemente me retaba, me ponía en penitencia, me quitaba mi celular y mis cosas, me dejaba sola. Me sacaba las únicas personas que yo tenía realmente que estaban conmigo. ¿Qué quienes eran? Y los pocos amigos que tenía, mi hermana, que lo único que piensa es que yo hago cualquier cosa y que yo quería nada más que, no sé, dejar a mi mamá o algo y mi papá que era el único que realmente me escuchaba. Te gustaría que ahora tu mamá cuando venga se pueda reconciliar con vos o vos estás tan enojada y dolida que la verdad que no la querés en tu vida. ¿Qué te pasa con eso? Pénsalo, no me lo contestes de manera inmediata, porque es una pregunta difícil. Es difícil. Muy dura, porque lo que has vivido, sí, mi amor. ¿Qué es lo que sentís? Es un poco ambiguo, porque es agridulce. Yo en parte la quiero. Es la persona que me crió porque nos adoptó cuando éramos muy chiquitas nosotras. O sea que tenés el corazón dividido. Pero a la vez tengo miedo. ¿Pero a la vez tenés miedo? Tengo miedo de que no nos quiera de verdad, que sea todo mentira. Durísimo. Tiene miedo, vamos allá, mi amor. Tiene miedo de que no la quiera de verdad y es re válido, ¿o no, Yuyito? Sí, no, completamente. Más que, mira, yo pienso que una familia que va a adoptar tiene una responsabilidad todavía mayor. Mirá lo que te digo, que con hijos biológicos pues tiene que entender que vienen de una historia, cosa que el hijo no, no viene con el natural, vamos a decir, no viene con una historia. A mí me encantaría cuando venga Lorena, Clary, saber un poco cómo fue el origen de esta decisión de adoptar, a pesar de que es muy duro hablarlo adelante de ellas. Porque a mí hay algo que no me termina de cerrar. Pero puede ser, totalmente, me gustaría a mí hablar sobre eso también. Sí, sí. En qué momento tomaron esa decisión de adoptar, qué pasó. Guido. No, algo que no preguntamos, Romy o Damián, que me contesten o Bere, ¿cómo es que se fue su mamá? Digo, se despertaron y no estaba más. ¿Alguien me puede contar? Cualquiera de los tres. Damián, ¿vos? Bueno, yo me fui a trabajar, como siempre, y después me llama Bere y me dice, mamá, no volvió. Ah, para, 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 para. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué? ¿Qué, Clary? Cuando hiciste esa pregunta, Guido, Damián dijo, yo me fui a trabajar, quiere decir que ya duermen en camas separadas si no comparten habitación. O sea, él ni sabían. Ustedes claramente ya no compartían habitación, por lo que vos acabas de decir. O sea, porque lo lógico es que hubieras dicho, estaba a mi lado o no estaba a mi lado, o llegué a la cocina y no estaba. Yo me fui a trabajar y después me llamaron. Es decir, que ustedes no comparten intimidad o no compartían. Y muchas veces, cuando yo llegaba de trabajar, ella se levantaba y se iba a la cocina, a leer o a hacer algo. Decí la verdad, decí la verdad. No, no estaba. Vos la engañaste. Ya está, ya basta de la farsa. Ya basta de ser el pobrecito de acá. Está llegando Rolito con la mamá. Yo también quisiera saber por qué se fue. Dejá de... Yo no sé por qué se fue. Siempre lo que hiciste, todo lo que hiciste fue que mamá, para que mamá se vaya. Le llenaste la cabeza a ella, porque yo, hasta yo la quería llevar por el buen camino a ella. Y ella se iba con sus amigos del colegio. Pero no era la manera. Y vos la apañabas. No era la manera de condenarla. Porque ella sufrió mucho de chiquita también. Como vos. Yo soy más grande que ella. Yo misma le quería llevar por el buen camino. Momentos, señores. Les pido, tanto a Romina como a Berenice, calma. Rolo acaba de ingresar al estudio con su madre. Estoy con Lorena y lo primero que le quiero preguntar a Lorena. ¿Querés pasar? ¿Querés que lo saque a Damián? ¿Querés enfrentarlo? Yo no lo saqué todavía porque dije, capaz que llega acá. Lo ve y dice, mirá, le voy a decir en la cara lo que piense. Sí, sí, le voy a decir en la cara. Entonces pasas. Muchas gracias, Lorena. Lorena, muy amable, una genia en haber venido. Te lo recontra, le agradezco. ¿Querés saludar a tus hijas? Hola, mi corazón. Ahora. Tranquila. No llores, no llores. Todo tiene una explicación. Tranquila. Ay, qué abrazo, Dios. Tranquila, Rom. Berenice, ¿querés saludar a tu mamá? ¿Querés bajar, Berenice? Tranquila. Ay, necesitaba eso ella. Todo tiene una explicación, Berenice, ¿sí? Tranquila. Hay un solo culpable. Tranquila. Vení. Vení conmigo. Muchas gracias por estar acá. ¿Querés subir acá? Sí, como quieras. Bueno, Lore, la verdad que nos faltaba mucho toda la preocupación de todos que no entendemos porque Damián habla a medias. ¿De qué pasó exactamente? Mira, te voy a explicar. Durante mucho tiempo intentamos formar una familia o sea, tener hijos. No podíamos. Bueno, nos cansamos. Y más que nada se tomó la decisión por parte de él, de el adoptar, porque él se sentía... Quería ser padre. Bueno, adoptamos. A lo primero, bueno, todo bien. La familia bien. Las nenas maravillosas. Salimos adelante, traté de sacarlas adelante a ella, salir adelante yo porque, imagínate, no sé cómo ser madre porque nunca tuve un hijo. Entonces, me costaba un poco. Después de un tiempo, ya en la adolescencia de las nenas, cuando fueron creciendo, él se empezó a ausentar de nuestras vidas. A no asistir, a no estar con nosotros, a no preocuparse, al prácticamente... ¿Faltarme de casa? Sí, prácticamente no venir, no compartir nuestros cumpleaños, los cumpleaños de las nenas, problemas del colegio. No digas que no me preocupé. No, no, discúlpame. No digas que no me preocupe, Lorena. Otra cosa, la malcrió a Berenice terriblemente, irreverente, mal educada, dejó el colegio. Así le habla. Es mi hija. Así le habla. No, está bien, es mi hija, pero yo traté de hacer lo mejor para ella, lo mejor. ¿Entendés? Él no le enseñó fundamentos de la vida, no le enseñó respeto. Me cansé. Te pregunto esto, te pregunto esto, Lore, cuando vos decís, él crió una chica irreverente, enojada con la vida, y dijiste, te comentaron por ahí, qué fría, decís, no, soy la madre. Vos lo que intentás, lo que reconoces, es que ella como hija era muy complicada de criar para vos. Muy complicada, pero también yo creo que a raíz de su tos y situación vivida, tanto de ella como de Romy, de salir de un orfanato, de venir a estar con una familia, por ahí, ellas no encontraron en nosotros los padres que realmente necesitaban. ¿No? Yo no digo que soy la mejor madre, ni soy ejemplo de madre, porque como ya te dije, no tengo hijos, entonces no puedo saber cómo ser madre. Sí que tenés hijas, dos. Fui aprendiendo con el tiempo. ¿Con ellas? Con ellas. Creo que como madre, como hermanas, como amigas, traté de hacer lo mejor posible. ¿Qué te lleva a irte de la casa? El tema que me lleva a irme es la infelicción, que él me engañaba, durante seis meses buscándolo, nunca quería, nunca podía, siempre estaba cansado, le dolía la cabeza, siempre tenía un problema, siempre tenía un pero. Entonces, en una discusión que tuvimos, yo le dije, bueno, ¿te vas vos o me voy yo? Porque yo sinceramente estoy saturada y no puedo seguir viviendo así. Y él no se fue. Y él no se fue. Entonces me dijo, yo no me voy, andate vos, me dijo. Cuando vengo del trabajo no te quiero encontrarme, hijo. Así fue. Ok, ok, ok. Y entonces. Y me prohibió hablar con las nenas también. ¿Te prohibió? Me prohibió hablar con las nenas. ¿Cómo le voy a prohibir hablar con las nenas? Me prohibió. Terriblemente. Entonces yo me fui, hasta hoy en día, yo no puedo salir adelante, me cuesta muchísimo, estoy sin trabajar, estoy en la casa de una amiga, por ese motivo no quise que vayan a buscarme ni nada. Estoy, sí, prácticamente incomunicada con todo. Entonces acá lo único responsable es él. ¿Y cómo está tu corazón con relación a las nenas? Mirá, no te puedo decir, Maribel, porque ya sinceramente no sé ni lo que siento. Es un núcleo de sensaciones inexplicable lo que me está pasando en este momento. ¿Con las chicas qué sentís? Ah, las chicas las quiero muchísimo, las valoro, principalmente a Romina, que fue mucho más compañera siempre conmigo, siempre me apoyó más. No, no, siempre hizo la diferencia. Siempre la misma diferencia. Qué feo que nada. No, disculpame. Siempre la misma diferencia. Disculpame, no, no son diferencias, porque todo el tiempo cuando yo me quería acercar a vos o eras tu papá, tu papá, tu papá, porque tu papá te coimeaba para que no me cuentes que me engañaba. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Es muy fuerte. Es la realidad. ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Cómo vas a decir una cosa así? Momento, 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 repará, bancame, bancame, Lorena, sí, Damián. Acaba de decir algo que obviamente es real. No estoy trabajando, estoy en la casa de una amiga, obvio, bueno, está bien, ahora lo sabemos porque no sabíamos, pero nunca trabajó, se ocupó de las chicas, no le estoy acusando de que no haya trabajado, simplemente estoy diciendo de que yo tenía que trabajar más, más horas, porque justamente los gastos eran muy grandes, ella no es que tampoco ahorraba en casa, ella no ahorraba en casa y estoy muy enojada con ella y eso fueron las discusiones porque Beren necesitaba contención, necesitaba que la escuchen, necesitaba que la hablase y nunca lo hizo, nunca lo hizo. Momento, momento a todos. Lore, bancame un segundo. Sí, Lore, si yo te hago la siguiente pregunta, te parecerá demasiado atrevido de mi parte, ¿podré? Ay, qué miedo, Clary. No me di a los gastos ella tampoco. ¿Te sentís mamá de Berenice o no? Sinceramente, no me siento mamá de, no me siento madre, o sea, realizada. Me siento más como una hermana, como una amiga, no sé cómo explicarte, no, no, no desarrollaste un afecto. No desarrollé, claro, un afecto maternal no lo pude desarrollar. ¿Por ninguna de las dos? Prácticamente no, sinceramente no quiero mentir. Estábamos solas. Ahí está. ¿Lo ves? Es fuerte tu respuesta, tengo que agradecerla, porque realmente tu sinceridad para con las chicas. Sinceramente, te voy a decir la verdad, mirá, Claribel. En el momento de tomar la decisión de la adopción, porque él se sentía frustrado, la decisión prácticamente la tomó él. Yo no quería adoptar. No quería. No te la puedo. ¿Me entendés? Hoy en día, no sé cómo decirlo, estoy arrepentida. Pero firmamos los dos. Estoy arrepentida porque no pude lograr ser madre de las chicas. No lo pude lograr. No pude lograr ser la madre que por ahí ellas necesitaban. ¿Me entendés? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Me entendés? Mirá, Romina. Recién ahora lo dijo. Un momento, un momento. Está siendo sincera, Lorena, y vamos a respetarlo. Porque vos has traído un tema muy loco, muy fuerte, que es que en la conversación entre ustedes dos tuviste que ceder desde un lugar porque él que te decía me separo si no adoptamos. Él estaba frustrado, me vivía diciendo que sí, así que él quería tenerlo. Porque venía muchos años intentando, muchos años. Yo me hice de todo tipo de estudios, nunca tuve ni un problema. No sé, uno de los dos falló, no sé quién. ¿Entendés? Bueno, no pudimos, no pudimos. Se tomó la decisión de adoptar, las adoptamos a las dos, eran hermosas. Yo quiero que me contestes esto. Cuando las chicas llegaron a casa y vos entraste a tu casa con las dos niñas de seis y siete años, la verdad, se te derrumbó el mundo, te viste sobrepasada con que tenías que criar dos hijas que vos no habías elegido. Exactamente. Eso me pasó. No era la vida que había elegido. Eso, no era la expectativa de vida que yo tenía. Entonces, te tengo que preguntar esto, sé que es duro lo que te voy a preguntar, pero ahí va. No, por eso no es que no las quiero, no, obviamente. No, obviamente. Sí que las quiero. Pero dentro del hogar y criándolas, vos sentías que no tenías una vida personal, la vida de Lorena. Sí. Sí, eso fue mucho lo que me llevó también a tomar la decisión de irme, porque no tenía vida propia. O sea, vivía para Damián, para las nenas, para la casa. Para Damián, para las nenas, para la casa. ¿Y yo? Nada, nunca. Y cuando vos contás que Damián empezó a ser infiel, ¿te enojaste con tu realidad al punto de ver, crié dos hijas para que este hombre me sea infiel y no cumpla como marido ni como macho ni como compañero? Exactamente. Sí, claro. Me enojé, porque no es porque yo no lo buscara, ni porque no lo atendiera, ni porque no le tuviera sus cosas como él merecía. Me engañó, porque sinceramente se ve que nunca lo terminé de conocer y que toda la vida fue un traidor. Y quisiste patear el tablero. Exactamente. Bueno, Lore, ahora voy a hablar con tus hijas, porque lo que acabas de decir es fuertísimo, entonces tengo que hablar con Romina, que te suplica volver con vos. Romy, la confesión de tu madre es dura. ¿Qué tenés para decirle? No sé, no sé qué decir, no sé, me siento como perdida, no sé, ¿dónde? No tengo, no tengo un lugar, no tengo, no me siento ubicada en un lugar, como que siento que tengo que estar con mi hermana también ahora, porque ella es más chica que yo, y obviamente siento que tengo mucha responsabilidad sobre ella. ¿Sentís que vos tenés que hacerte carga de Berenice ahora? Yo sí, siento que tengo que hacerme que ella es más chica. Pero estoy yo. Y ahora, igual yo le agradezco a ella. Le agradezco, le agradezco a Lore, porque ella estuvo igual siempre con nosotras, siempre nos, por más de que ahora me diga que no, ella trató, por lo menos lo intentó al lugar que él nunca ocupó, él nunca estuvo con nosotras, solo fue moneda, tomás plata, tomás esto, tomás esto, todo fue por la plata, todo fue por lo económico. Berenice, escuchás esto y de alguna manera confirma lo que vos decías, este sentimiento de no sentirte integrada en el hogar. Yo pensé que era solo conmigo, pero ahora veo que tampoco la quiere Romina. No, no digas que no la quiero, sí que las quiero. Lo que pasa es que para mí es muy difícil tomar el papel de madre cuando nunca fui madre, realmente, ¿entendés? Tendrías que haberlo dicho antes, ¿por qué vivir todos estos años yo sintiéndome mal, como que no me querías y ahora decirle a Romina que tampoco estás con ella? Porque vos, tu papá te llenó la cabeza, siempre te vivió llenando la cabeza. Yo estuve en todo momento con vos, cuando estabas enferma, cuando tenías problemas en el colegio, todos los problemas que tenías siempre los compartíamos. Estabas nada más para decirme que estaba equivocada, que era mala, que me comportaba mal. todo lo que te dije te lo dije para el bien tuyo. porque a lo mejor vos estás metiendo todo en el mismo babúl y hay algo que tiene que ver con la sinceridad de Lorena que ha dicho, yo no elegí ser mamá, pero ustedes llegaron, bueno, llegaron ustedes, más las veo como hermanas, más las veo como amigas. No está mal, es un afecto que ella está siendo honesta al decirlo, pero eso no justifica que una amiga, hermana, madre, vea que su hermana, amiga, madre, se equivoca en las tareas, se va con malas juntas, no cumple y entonces tiene la obligación de decirle no estás haciendo las cosas bien, te va a ir mal en la vida, seguramente y te lo dirá ella, Lorena estaría preocupadísima de cuál iba a ser tu futuro si vos no podías enfocar en nada. ¿Es así, Lorena? Exactamente, yo quería que ella termine los estudios para que el día de mañana sea alguien para que ella pueda tener una familia constituida como Dios manda, como tiene que ser, pero ella no siguió ninguno de los pasos que yo le hablaba, le explicaba, me tomaba mis tiempos para explicarle las cosas que tiene que terminar, sí o sí tiene que terminar el colegio, Claribel, vos sabés que el colegio es algo muy importante en la vida de un chico. Y es verdad, Guido. Estoy indignado, Lorena. ¿Por qué, Guido? No tengo palabras para todo lo que dijiste recién. ¿Por qué, Guido? Una falta de respeto, ¿qué te pensás? ¿Que es un juego esto? ¿Qué te pensás? Que son dos paquetes que te podés arrepentir y devolverlos. No le hables a ti. Pero, ¿cómo no voy a hablar así, Clary? Es muy duro lo que está diciendo. Pero vos escuchaste lo que dijo ella delante de ella, que no las quiere, que nunca se sintió madre. Yo no dije en un momento Y todos estos son bien, Lorena. No las quería, no. Yo las quiero. Pero no las puedo querer como madre porque nunca tuve un hijo. A ver, entendeme vos a mí. Entendeme vos a mí. ¿Entendés? ¿Cómo yo puedo querer a dos hijas si nunca parí un hijo? Entendeme vos a mí. Pero vos me entendés a mí. Y entendés el... A parte no fue la decisión mía de adoptar. Pero podés entender el concepto de papá y mamá del corazón, que es algo físico. Lo importante es cómo actuás uno el día a día. Cómo los mirás a los ojos y cómo estás. Y hasta acá llegué. ¿Entendés? Hasta acá llegué. Silvia Freire. Me voy con Silvia Freire. Me voy con Silvia Freire. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Mirá, 30 años trabajando con gente, Lorena. Es la primera vez que escucho un testimonio tan valioso, tan valiente. Gracias. Una prima mía llegó con su hijo al departamento, a su casa, la fui a visitar y me dijo me engañaron tu hijo de sangre. Me engañaron. Esto no es como en la propaganda. Si yo sabía no tenía un hijo. Te animó a confesarme que estaba desbordada. Vos te animaste a confesar acá que no era lo que querías, que seguiste a tu marido por amor y que hoy te sentís súper desbordada, que no sabés qué hacer. Dijiste me siento frustrada porque no lo pude hacer. Claro. Valiente lo tuyo. Estas dos mujeres que están aquí. Hubiese querido ser la mejor madre del mundo. Momento, Momento, Lore, porque no sé, perdóname, Lore, porque si no, no puedo escuchar a Silvia. Silvia. Estas dos mujeres, Clary, que tenés ahí, Romina y Bere, porque son mujeres, están en edad de comprender al otro. ¿Y sabés una cosa? ¿Sabes una cosa, chicas? Lorena existe y está diciendo que no sabe qué hacer, que las quiere, pero que tiene este tema y ustedes, lejos de comprender, no pueden sacar la vista de ese ombligo y se siguen mirando a ustedes como unas niñitas. Maduren. Es así. Bienvenidas a la vida. Me encantará la mirada de Silvia, pero le pregunto a Yuyito si esta declaración, testimonio, confesión, Yuyito, de Lorena, más allá de que sea valiente, no es demasiado cruel. Sí, bueno, puede resultar cruel. La verdad que al oído resulta cruel, pero si estuvieran frente, no sé, a una terapia, tendrían que ir a decir la verdad. Claro. Como tienen que venir acá a decirla, porque si no, ¿para qué vinieron? Claro. Entonces, a mí me parece bien. A mí lo que no me queda claro y me encantaría también un sincericidio de esta manera sería de Damián, porque en definitiva, si las chicas fueron adoptadas por decisión y deseo de él, a la vez que él no estuvo nunca en la crianza de estas chicas, quiero saber desde dónde quiso adoptar, desde el egoísmo, desde la hombría, desde que no podía... Desde la frustración, dijo. Exacto, bueno, desde la frustración. Y le parece bien adoptar, traer dos personas, dos vidas a un hogar desde su frustración personal para después no ocuparse, porque por lo menos Lorena no tenía claro ser madre y no se ocupó. Pero estamos seguros de que Damián no se ocupó. Y bueno, todo indica... Damos por sentado que Damián no se ocupó, Damián. No es frustración. No entiendo por qué es frustración. Estás frustrado. Lorena. Frustrado, porque en tantos años de intentar nunca pudimos concebir un hijo. Bueno. Y te frustraste y quisiste formar una familia de la noche a la mañana y después pusiste por excusa que los gastos eran muy altos, que eran muchos los gastos, que tenías que hacer doble turno, que tenías que trabajar más horas y así empezaron todos los problemas. Pero lo seguí haciendo. Y eso es una excusa. Lo que yo no entiendo, Claribel, es lo siguiente. ¿Por qué me acompañó en esto? Si ahora está diciendo todas estas cosas que... Porque no pensé que las cosas se iban a ir así. Pero esto no es un... Me arrepiento y ya está. Y lo dejamos ahí. Claro, la pregunta sería ¿por qué no dijo Lorena que no en ese momento? Bueno, para no perder el matrimonio. A ver, para que Lorena nos conteste. Lore, ¿por qué no le dijiste que no? Es un momento porque cuando nos planteamos la situación, él estaba muy deprimido, estaba mal, estaba con ataques de pánico, con depresión, porque él quería ser padre. Yo no me sentía preparada ni realizada como para ser mamá, menos para adoptar. Pero como yo lo vi tan mal a él, de bueno, abcedí. Pero vos... Abcedí. Y dije, bueno, la vamos a pilotear, la vamos a pilotear juntos y vamos a salir adelante y vamos a sacar a una familia adelante. Pero vos me dejaste navegando sola. Vos me decís que adoptamos por lástima y no por amor. Y ahora nos estábamos y eso me está diciendo. Momento. Es momento lo que acaba de decir de Turísimo, pero tiene lógica en lo que dice. Adoptamos por lástima ¿adoptaron por lástima? Yo adopté porque él estaba mal y porque no me quedaba otra opción. Tenía que estar al lado de él y apoyarlo. Se entiende, Lorena, se entiende. Momento, momento, se entiende, Lorena. Creo que Damián fue honesta y Lorena está siendo honesta también. Me imagino, Damián, no sé cómo fue la situación, pero ella acaba de decir que estabas con un pánico, estabas deprimido y ella accedió a armar una familia con vos. Sí, Damián. Perdón, pero yo pensando que él me iba a acompañar Damián está afectado, un momento, un momento. ¿Qué pasa, Damián? No quise gritar, pero me duele mucho escuchar que me diga eso. no victimices. No, no. No victimices como hacés siempre tú. Para mí la adopción no es un juego. Yo veo que ella jugó con todo esto, jugó con sentimientos de dos criaturas que estaban esperando padres. A vos te parece que en casi 12 años jugué. Estaban esperando amor, cariño y ahora ¿qué estás diciendo? Que ya está, que como vos no pariste. Yo lo que te estoy diciendo. O sea, yo no entiendo, el amor es parir nada más. No, no es parir nada más. No hay amor hacia dos criaturas que están solas. ¿Vos me dejaste sola? Piloteando sola me dejaste. Pero Lorena, ¿vos estás escuchando? No me acompañaste como padre, ni como marido, ni como compañero. No estuviste conmigo. Porque yo tampoco sabía lo que era ser padre. Y quizás, bueno, tenía que trabajar y trabajar y trabajar y pensé que ser padre era solo darle las cosas materiales y para eso estabas vos en la casa, para contenerlas, para atenderlas. Y cuando yo podía tener mi tiempo, los hijos se crían entre dos. Cuando yo podía tener mi tiempo se los dediqué. Tal es así que yo con Berenice hablé siempre porque vos la castigaste. Me dejaron hablar con Damián de algo que dijo que es muy fuerte, que se ve que es su enorme dolor, que es lo siguiente. ¿Entendés que si Lorena está diciendo que porque no las parió no las puede amar como hijas, es un puñal en tu corazón? Totalmente. Yo no puedo creer que diga una cosa así. Yo creo que las cosas son dos criaturas que necesitan amor. Y hay padres como nosotros o personas como nosotros, matrimonios como nosotros que no pueden tener hijos, que lo intentaron una, dos, tres, veinte mil veces. Vos lo sabes muy bien. Y ellas necesitaban un padre y una madre, cariño, contención. Y eso es lo que hicimos. Fuimos a buscar eso. Fuimos a buscar dos criaturas. ¿Pero qué tuvieron? Lorena. Lorena. Lo tuvieron a mí nada más. Hay una mirada que tengo que observar porque yo creo que están mezcladas las cosas. Tu enojo ante la infidelidad y la desaparición de Damián es tan grande que te lo pregunto porque no lo sé, no te está dejando mirar la relación que construiste con Berenice y con Romina. Vos construiste una relación con Berenice y con Romina independiente a Damián. Entonces, vos decís no las quiero como hijas, pero las quiero. Es ambiguo y difícil de entender para nosotros. ¿Vos me podés explicar de qué se trata de ese amor? Mirá, yo las quiero, les tengo afecto, las tengo cariño, las cuidé, las protegí. ¿Qué pasa con Berenice? Berenice es un tema que era siempre hacerme la contra. Hacerme la contra, entonces, ella le iba a dar las quejas al padre, el padre la apaña. En vez de ir arreglando las cosas y solucionando las relaciones entre supuesta madre e hija, no pasaba. ¿Por qué? Porque él, en vez de hacer lo que yo le decía, que era ponerle límites, ponerle límites, límites. Estamos hablando de otro tema, ponerle límites, que era lo que vos necesitabas. Mirá, 17 años, dejaste el colegio, decime qué futuro te espera. ¿Vas a ser una mantenida de tu papá toda la vida? No, pero quiero hacer otras cosas, quiero probar otras cosas. ¿Por qué tengo que sí o sí terminar el colegio? ¿Cuál es el problema? Tenés que terminar el colegio porque es el futuro para vos el día de mañana. Hay gente que no terminó el colegio y hace otras cosas. El colegio lo tenés que terminar. ¿Sabés tú, Pablo? No me creemos los temas, momento, momento. Eso ya va por otro lado, el tema, que la verdad que el tema de los límites y la escuela es otra situación. Pero yo lo que me pregunto es esto, ¿vos no confiaste en que podías ser una madre dando los mejores consejos? Separo a Damián porque me lo pregunto a esto, porque yo si un hijo mío hace algo mal, la verdad que hablo con el padre, pero si no me da bola me impongo, punto, si creo que ese es el criterio. Claro, yo te entiendo lo que vos me preguntás, Maribel, pero ¿cómo me va a imponer a una persona ausente? ¿Me entendés? Claro. Es que lo hizo por Damián, Clarín. Ausente. ¿Qué es lo que hizo por Damián, Guido? Lo hizo por Damián. ¿Adoptar? El ser madre, sí. Claro, porque yo no sentía Damián se entera ahora, se entera, supone o no sé qué, que Damián no la quiere más o no sé qué historia, dice, yo no quiero más esa historia, porque yo todo lo que me esforcé... Porque creo que tengo derecho a vivir mi vida en ese momento, a esa altura, creo que me merezco disfrutar un poco mi vida. Y vivir. Qué egoísta que sos. Sí, bueno, sí, esa síntesis también yo hago, bueno, síntesis todavía no queda en camino, pero yo digo, interpreto que a lo mejor Lorena quiere decir, mira Damián, yo me banqué todo lo que no tenía ganas, accedí hasta en lo máximo, que es ponerme en un rol el cual yo no quería, que es el ser, y ahora me pagás así. ¿A vos te parece? ¿Sabés qué hago? Cierro la puerta y arreglate vos con tus deseos, que no han sido los míos. Lamentablemente, esa es mi lectura. Bueno, lo que pasa es que también lo dijo Lorena, que Damián le dijo, te vas vos de la casa y te prohíbo ver a las chicas. La situación es muy complicada, tengo consejos para darles. Lorena vino al piso, lo ha enfrentado a Damián, las chicas escucharon la historia del padre y de la madre. ¿Habrá reconciliación entre estas hijas y su mamá o Lorena definitivamente les dirá, chicas, ustedes quedan con su padre y yo me voy a vivir mi vida? Que fue lo último que dijo Lorena. Aunque nos parezca duro, son las palabras de Lorena. Te duelen las manos si no sabes qué hacer. El dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente de la compu, por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos, las articulaciones se desgastan e inflaman. ArtroStop, creyendo planos asientes, doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar sin más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuellos menstruales, musculares o articulares. No dolerte. Actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo de venta exclusiva en farmacias. De cada 10 hombres sufren andropausia, también conocida como la crisis de la mediana edad. Una de sus principales consecuencias es la dificultad. Pito que dice así, ¿ves alguna heladera por acá? No. ¿Por qué no la necesitamos? Lácteos, la nueva. Presenta la nueva leche larga vida en sachet. Puedes guardarla hasta seis meses sin refrigeración. Sí, escuchaste bien, seis meses sin heladera. Es riquísima, sin taco, con el base 100% reciclable y además es económica. Fabricada con lo último en la tecnología Lácte de Tía. Es simple, ahora la leche en sachet dura más y tu plata también. Tenés que probar los yogures bebibles. Conseguí todo en Mayorista Jaguar. Elegínos con confianza Lácteoslanueva.com.ar Bien llenitas están. ¿Quieres vender tus alajas, monedas de oro, relojes de marca brillante, joyería Star, que es la mejor versión? Pagan realmente hasta 25 mil pesos. El gramo de tus queridas joyas. Y si tienen un buen diseño pueden hasta duplicar su precio, vayan de parte que son de mi total confianza. Avenida Alvear, 1551, recoleta o cotiza tus alajas al instante desde tu casa al 11 68 68 67 67 67. ¿Sabías que paracetamol Bayer es el paracetamol de un experto y encima con un precio muy conveniente porque es paracetamol Bayer y un dario desde donde vivas y sin importar la edad que tengas. Un movedor, dos hermanas adoptadas, hijas del corazón. La madre hoy vino al piso pero se fue de casa. Prueba reveladora cargando. Prueba reveladora cargando. ¿Será que Lorena vuelve con sus hijas aunque no lo perdone a Damián acusado tanto por Romina como por Lorena, la madre del corazón de infiel, de no cumplidor, de dar malos consejos como padre, de no apoyarla en la crianza, de dejarla sola o será que Damián realmente ha sido el padre ejemplar adentro de su hogar y Lorena se fue de casa a vivir la vida abandonando a sus hijas adoptadas. ¿Será que Damián sigue con las niñas y será un gran padre y a Romina lo entenderá o será que Lorena nos ha dicho toda la verdad? Me voy al corte señores, durísimo tanto para Berenice como para Romina con el corazón roto las hermanas. Vamos al corte y ya venimos. estamos de vuelta en una situación triste si quieren que les diga la verdad porque tanto Berenice como Romina están choqueadas, estuvieron hablando con la madre pero el acuerdo tendrá que ser entre ellas la prueba reveladora está cargada y les digo más Damián no pudo acercarse a ninguna de sus dos hijas ¿qué va a pasar hoy en el show del problema entre estas dos hijas y su mamá? ¿el papá quedará completamente afuera? Ay, ay. Los consejos son los siguientes al aproximarse los 50 y en adelante 8 de cada 10 hombres Hernán sufren andropausia también conocida como crisis de la mediana edad una de sus principales consecuencias es chicos de 2 a 12 años con farmacapilum revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piejos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido deben estar de las articulaciones huesos y músculos nos presenta Curflex CBD con carabidiol movete disfruta relacá Curflex CBD seguí haciendo los colores hay pasión si hay decisión hay copa si hay Cunnington hay equipo Cunnington sale a la cancha con todos sus sabores tónica cola lima limón pomelo naranja todas sin tac y también versiones sin azúcar Cunnington tengo la prueba reveladora cargada Ay, Claribel y la verdad está por saberse en qué circunstancias va a quedar la relación entre Damián y Lorena las chicas podrán aceptar esto perdonar el dolor de ellas conmoverá a Lorena Damián mintió Lorena mintió hay una persona que no sabemos si es un testigo ni para qué está acá adelante por favor compañera Ay, ¿quién es? acá a mi derecha me gustaría saber a qué vino joven ¿quién es usted? Hola, soy Caro Carola Carola la novia de Damián Carola Carola ¿viste? Carola, usted es la novia del señor a mi derecha ¿cómo? no lo puede ser de Damián sí, de Damián entonces Damián usted desde que empezó el programa recibió la acusación de Romina su hija del corazón que dijo que usted había sido infiel que tenía otra mujer que su mujer lloraba que estaba duramente nada usted le va a negar a Carola la existencia o va a aceptar que estaba en pareja fuera del matrimonio ¿acepa algo? ¿verdad? ¿verdad? mirá, no me puede ni mirar a la cara de todo lo que mintió ¿qué vas a decir? lo único que sé es que ella me escuchaba y empezamos nos estamos conociendo no es mi novia conociendo no es mi pareja ni nada hace seis meses que estamos juntos no es tu pareja Carola venga conmigo Carola venga conmigo hace seis meses que usted sale con Damián Carola hace seis meses que usted sale con Damián y trajo algo para decirnos qué es lo que usted nos quiere decir ahora más que bueno no estamos esperando un hijo momento, momento, momento Carola estás esperando un hijo de Damián qué hipócrita Damián usted lo va a negar que yo soy el papá bueno que yo los quiero que yo nunca les engañé dos meses tenías razón Romina dos meses ¿viste quién es tu papá? tú estás tu papá de verdad ¿puedo aclarar? tu papito me dejan hablar con Damián ¿qué vas a aclarar? Damián acláreme la situación bueno hace seis meses que la conozco a ella estamos juntos bueno Lorena te transformó en otra persona no en otra persona yo no supiste no supiste no seas hipócrita no seas hipócrita siempre los mismos problemas dejé mi miedo señores se cansó la conductora lo que menos se importó tanto para Damián hay víctima sí vos al evaluar esta situación fue lo que va a pasar con la cica Damián aparentemente está esperando un hijo de Carola hace seis meses que sale con Carola y la embarazó me voy con la prueba reveladora prueba reveladora en tres prueba reveladora en dos en dos prueba reveladora en uno Romina y Berenice adoptadas por el matrimonio de Lorena y de Damián la prueba reveladora es bailar y fe maver yo no puedo creer que seas tan mala madre la adopción es un acto de amor para toda la vida tus hijas te extrañan y yo tengo la culpa que vos hayas estado frustrado porque sos estéril querías ser padre yo no estaba preparada para ser madre todavía no es mi culpa ¿cómo? Carola es una mentira entonces ¿quién miente? ¿es estéril usted Damián? sí me lo dijo sí es estéril ella sabía pero me lo juro también ¿cómo es Lorena? es estéril por ese motivo que él estuvo con depresión con ataque y a raíz de eso yo decidí acompañarlo en el tema de la adopción ¿me entendés? entonces ¿por qué miente Carola? ¿por qué usted ha venido acá van a tratar de convencerlo de que usted está esperando un hijo es una gran mentira eso te pasa por engañarme mirá por lo que me dijiste la palabra de Yuyito no bueno tremendo acá parece que se abre otra historia no entiendo Carola a dónde quiere llegar con esta mentira Carola la verdad la pregunta es para Romina y Bernice ¿qué van a hacer ustedes dos? ¿van a tratar de seguir la relación con su madre del corazón o qué? Romy yo voy a tratar voy a hablar yo de que ahora me voy a hacer cargo de mi hermana yo la quiero sí mami porque ella es más chica y yo igual le agradezco porque ella igual se puso se hizo cargo de nosotras pero bueno a mí me da vergüenza a él yo a él no lo puedo ver tengo que entregar tengo que entregar tengo que entregar la verdad que este final ha sido muy conmovedor muchísimas gracias a todos gracias Guido gracias Yuyito nos vemos mañana a las 15 horas hasta las 17 horas esto ha sido el show del problema pero las hermanas van a seguir unidas gracias a todos nos vemos mañana a las 15 horas 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 a las 15 horas